Señor, tu nombre alabaré Porque eres todo para mí Señor, tu nombre exaltaré Porque eres digno, Señor Tú eres santo, tu nombre de alabar Porque, Señor, digno eres tú, Jesús Eres todo para mí Tú eres tú, Jesús Tu nombre, Señor, yo alabaré Jesús, digno eres tú, Jesús Señor, tu nombre alabaré Porque eres todo para mí Señor, tu nombre exaltaré Porque eres digno, Señor Tú eres santo, tu nombre de alabar Porque, Señor, digno eres tú, Jesús Eres todo para mí, Jesús Jesús, tu nombre, Señor, yo alabaré Jesús Digno eres tú, Jesús Digno eres tú, Jesús Digno eres tú, Jesús Eres todo para mí Digno eres tú, Jesús 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 Eres todo para mí Digno eres tú, Jesús Señor, tu nombre alabaré Señor, tu nombre alabaré Porque eres todo para mí